Desde la parte de extensión ha sido muy importante la extensión solidaria. Ha sido gratificante como el proyecto de UN por Colombia nos ha acercado a la comunidad. Es ver como los niños de la comunidad Guayú en la Guajira o de otras comunidades en el Amazonas agradecen como nos hemos podido acercar a toda su problemática en salud oral. Les hemos dado respuesta a muchas de las deficiencias que pueden tener al acceso a la salud.